¿Qué pasa locos? ¿Cómo estamos? Por fin otro vídeo más con vosotros que hace mucho que no nos veíamos Así que hoy tengo que hacer un vídeo explicativo digamos Y un poco novedades que va a haber en el canal O eso voy a intentar La primera novedad es que voy a cambiar el nombre del canal Antes era Nesvoli Vlogs La verdad que es un poco difícil de recordar Y al ser vlogs deberían ser más continuos Yo que ahora hago menos vídeos Pues voy a cambiar el nombre del canal Y como la mayoría de vídeos son de viajes O de yo que sé enseñar pueblos o ir a sitios Pues por eso se va a llamar como inicialmente había pensado Y es la maleta de Nes La maleta de Nes yo creo que es diferente Es decir, tú lo oyes y ya sabes que va a ir sobre viajes Principalmente Sin embargo también me gustaría Pues yo que sé, abrirme al mundo Y enseñar pues más cosas sobre mí, sobre mi vida O yo que sé Hablar un poco sobre mí Hacer diferentes vídeos Hacer algún challenge Yo que sé, hacer cosas diferentes Y sí que es verdad que bueno Ahora que estoy aquí en el pueblo No hay mucho Que viajar por aquí Pero sí que me gustaría enseñaros algún sitio O yo que sé, actividades que se pueden hacer por aquí Y luego además como novedad Voy a hacer un sorteo Vale, aquí tengo el paquetito Voy a hacer un sorteo pues para todo el mundo Cualquiera puede participar Y es muy fácil Solamente tenéis que suscribiros en este canal Seguirme en el nuevo Instagram que me voy a hacer Que va a ser la maleta de Nes Y pues en ese Instagram también Os agradecería si mencionáis A la gente Para que participe en este sorteo ¿Y qué es esto? ¿Qué es este paquete? Os preguntaréis Pues lo voy a enseñar al final del vídeo Al final del vídeo lo voy a abrir Pero no solamente Voy a regalar esto Sino que también Voy a dar una postal De Australia Una postal que compré en Sydney ¿Y por qué? ¿Y por qué hago un sorteo? Bien, pues es que ya llevo un año en el canal Un año Hace un año Que publiqué mi primer vídeo En diciembre de 2016 Ha pasado ya un año Y me gustaría pues contaros un poco Cómo surgió este canal A ver, yo terminé la carrera de magisterio Y me marché a Australia Un poco pues para cambiar de aires Y estar un tiempo allí Para aprender inglés Y para buscar algo de curro ¿No? Pues lo típico Y al final pues Hice vida allí, digamos Sí que es verdad que abrí un blog Que al final no seguí escribiendo Y mucha gente me preguntaba Que qué hacía ¿Qué haces diariamente? ¿A dónde vas? ¿Cómo es Australia? ¿Explica un poco? No sé qué Y pues al final dejé un poco de lado El blog que se llamaba La Maleta de Enes Por cierto Y me puse a hacer El canal de YouTube No solamente pues para enseñar Lo que iba haciendo Sino también porque Bastante gente me lo pedía Vale, estas personas Que me dijeron sobre todo Fueron, ellas se los saben Mis navarricas Nani, Raquel y Cristina Que fueron las que me impulsaron Ahí a abrir este canal Así que un beso desde aquí Y también quiero agradecer A Mari José De Valencia Porque Me creó un logotipo Para este canal Aunque finalmente Le cambié el nombre Pero bueno Ahora como Vuelvo al nombre Que originalmente Quería poner Pues bueno Voy a poner este logotipo Así que Un beso también Mari José Porque la verdad Que te has curado este logotipo Y me encanta La verdad que en Australia No tengo muchos vídeos Porque al final Empecé a grabar A los tres meses De estar ahí Pero si que es verdad Que yo iba contando Lo que me había pasado anteriormente Lo que estaba haciendo Y lo que me gustaría hacer Mucha gente me ha preguntado Que por qué No me quedé en Australia A ver La razón es porque El visado Era para seis meses Si quería renovar el visado Tenía que volver a pagar Salir del país Y volver a entrar Al final conseguí trabajo Pero Eso no daba para tanto Vale No daba para tanta pasta Para sobrevivir Digamos Y Por eso Al volver Pasé por Tailandia Que es un país barato Y dije Bueno pues voy a pasar Por Tailandia Donde también hice algún vídeo Que podéis ver en el canal Y luego pues Al final Llegué aquí otra vez Y ahora que llevo ya Un año en el canal Me he dado cuenta De que tampoco he hecho Muchos vídeos A ver No he hecho tantos vídeos Como me hubiera gustado hacer Ahora que estoy aquí Estoy Bueno Estoy aquí En Candanchu Pero también estoy estudiando En Wesker Entre semana Y aquí trabajando Un poquito Los fines de semana Pero bueno Voy a intentar Subir vídeos Vale De lo que sea Pero que sean Yo que sé Que sean divertidos Que sean interesantes Algo pues Que a mí me gustaría Y que espero que os guste A vosotros Y ahora que ya estamos Terminando Pues voy a abrir Este paquetito Para hacer el sorteo ¿Vale? Es de Lovely Streets No sé si conocéis Esta página web Lovely Streets ¿Vale? Tiene cosas así Súper monas Súper chulas Súper pulkis Y bueno Voy a abrir El paquetito Para hacer el sorteo No me vas a quejar Es mi primer sorteo El siguiente Espero hacerlo Cuando lleguemos A los 500 Suscriptores Ahora somos unos 300 y pico Cuando llegue a los 500 Otro sorteo ¿Vale? Así que Nada Voy a abrirlo Si puedo Y ya está abierto Y ahora sí os voy a enseñar Lo que es Quiero ver mundo Vivir aventuras Y coleccionar recuerdos Es una etiqueta De maleta De Mr. Wonderful A ver Sinceramente Es una tontería Es un regalo así Una tontería Pero Pues es un poco simbólico Del nombre de mi canal ¿No? La maleta de Nes Así que Esto es una etiqueta Para vuestras maletas Para cuando viajéis Que no perdáis Vuestra maleta Porque además Aquí Pone Me llamo A ver si se ve No sé si se ve bien Bueno pone Me llamo Vivo en Y si encuentras Esta maleta Llama al Y la verdad Y la verdad que a mí me encanta Yo la verdad que me lo quedaría Porque yo tengo ya Otra etiqueta de maleta Que es el que Llevé a Australia Pero no sé La verdad que a este me encanta El mapita Y eso Es de Mr. Wonderful Así que espero Que lo podáis Apreciar Que lo gane Así que Recuerdo Que para Ganar esto Y una Postal Dedicada Aunque es una tontería Pero no sé Me hace ilusión hacer un detallito Para ganar la etiqueta Y la postal Como digo Tenéis que suscribiros al canal Si estáis suscritos Pues ya no hace falta No pasa nada Me seguís Al Instagram De la maleta de Nes Y Comentáis En la foto Que subiré De el sorteo Comentáis Mencionando a más gente ¿Vale? Mencionad A una persona A dos o tres A las que queráis Si os parece bien Para dentro de un mes Diré pues El ganador De el sorteo Yo creo que No sé Es una manera Guay De celebrar este año En Youtube Y de estas novedades Que voy a hacer Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado No le dais A like O suscribís Porque si no os suscribís No podéis ganar esto Espero contar con todo Vuestro apoyo Y nos vemos Muy pronto chicos Chao Locos Chau 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 ¡Gracias!